¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenido al fútbol! ¡Bienvenido! Como todos los años, los barranqueños recibieron el primero de diciembre desde las afueras de la emisora Yariguíes Estéreo. Emocionados, unidos en comunidad y con esta tradición del mes más Yariguíes, bailaron y expresaron la dicha de hacer parte de un año más de esta celebración que por nueve años ofrece esta emisora de los barranqueños a todo el puerto petrolero. Es una tradición ya casi de una década y aquí estamos pasándola muy rico con todos los barranqueños, con la emisora que todos llevamos en el corazón. Siempre nos hace feliz, nos trae recuerdos, aquellos que no tenemos hoy a nuestros padres, pensamos mucho en ellos, pero también pensamos en la ciudad, en las cosas bonitas que tiene. Y como le he dicho siempre, no hay mejor lugar en el mundo que Barranca Bermeja en diciembre. Asimismo, los apasionados por esta bienvenida expresaron de qué manera recibieron el mes de diciembre, en el que resaltaron que la alegría fue protagonista y es un buen espacio para celebrar en plan sano, destacando y resaltando la cultura barranqueña. Es espectacular, esto es espectacular, esto es lo que necesita Barranca Bermeja, porque realmente hay mucha juventud que hay que sacarla al ruedo para que disfrute, para que no esté en el vicio. Alegre, eso deben hacerlo de más de seguido. No, con la familia, bien, bacano, chévere. Muy bueno, porque reúne a toda la gente de Barranca. ¿Cómo recibe diciembre? Con ganas, con alegría, con ganas de luchar por la ciudad, por la tierra. Súper bien, súper bien, muy bacano. ¿Y a quién viene por acá? Con mis amigos, todos los compañeros del colegio, mi mamá, mi familia, todos, todos. Súper chévere, chévere. ¿Y a quién viene por acá? Con mi familia. Me gusta recibir el primer diciembre con mi familia, porque creo que es un ambiente muy familiar. ¿Qué tal le parece? Está bien, está bien, está bien. Lo destacado de esta celebración fue el recibimiento que muchos barranqueños le hicieron al último mes del año. En su gran mayoría se fueron en familia, resaltando la importancia que es compartir con sus seres queridos en esta temporada de fin de año.